Buenos días, yo soy de la Valencia de Cajanía, de que hoy es uno del proyecto mediante el cambio ambiental y con mi compañera Karen Sánchez de Cajanía, el tema que nos corresponde es un reporte. Reporte de Cajanía. El agregamiento de hoy es el antiguo más grande de Colombia, y en 100.80 metros fue grabado rascándose en un árbol feliz y contento. Ese acontecimiento sucedió en Matalén, en la vereda de San Agustín. Y nada más que decir, seguimos con el reporte de Cajanía con mi compañera Karen Sánchez de Cajanía. Los delfines de Santa Marta. Los últimos días, los ciudadanos de Santa Marta han visto delfines en la bahía. Una gracia apresa para ellos, ya que los delfines los habían visto por mucho tiempo. Estos ejemplares se han dado el lujo de ir a las cifras de Santa Marta. Gracias. Buenas tardes, mi nombre es Alexandra Sánchez. A continuación les voy a dar una información acerca del incendio en Australia. Esto ocurrió en agosto del 2019, donde se tomaron aproximadamente 10 millones de hectáreas, incluyendo edificios y zonas verdes. El Dr. David, una de las máximas autoridades en vida salvaje de Australia, dijo que la pérdida de fauna fue aproximadamente 800 millones de animales terrestres, incluyendo pájaros y reptiles. Además de esto, la agua, su vida y las actividades se vieron muy afectadas, ya que el humo y las cenizas en la atmósfera impedían que algunas personas trabajaran. Los efectos del cambio climático a causa de las actividades del ser humano han ocasionado que hoy muchos animales estén en peligro de extinción. Uno de ellos es el oso polar. Las altas temperaturas en el Ártico amenazan día a día el hábitat de estos osos. Ellos deben recorrer largas distancias en busca de comida, todo por la reducción de capas de hielo. La amenaza principal de estos osos es el uso de combustibles fósiles. Les habla Marilos Márquez desde San Carlos de Guaroa. Buenas tardes, mi nombre es Juan David Manrique. A continuación les voy a hablar sobre una noticia ambiental que se ha frecuentado en el municipio local de San Carlos de Guaroa. Se trata sobre la urbanización Los Nogales que queda por el sector de Vía Casillas como un kilómetro después de la estación de policía en el sector Los Bongos. Ahí se realizó la deforestación de una palmera y se está llevando acá una urbanización el cual ha sido de mucha ayuda para algunas especies nativas de esa zona ya que han retornado a sus antiguos hábitats. Por lo menos se ha evidenciado el retorno de los nicocitis, algunos zorros y osos hormigueros. También la subienda de peces se ha mirado más abundante y esto ha generado algunos impactos que es la enviación de un humedad que pasa por ahí. O sea, se están desviando del curso y esto ha afectado a algunas especies como lo son ganados y que se han tenido que trasladar de unos sitios a otros para poder realizar su bebida. Esta urbanización cuenta con diferentes beneficios como lo son los senderos ecológicos para salir de ese encuentro y pasar un rato agradable caminando y respirando aire fresco, cambiar en cuenta con lagunas para disfrutar un momento de familia, por decirlo así. Muchas gracias y quédate en casa. La misión Sentinel-5P de la Agencia Espacial de Europa registra en China una disminución aproximadamente del 40% de la emisión del dióxido de nitrógeno, un gas contaminante generado en su mayoría por los vehículos a motor. Europa también presenta una disminución importante en la emisión de gases de efecto invernadero, según la NASA. Esta también advierte que en gran medida esta situación contribuirá a disminuir el tráfico de fauna silvestre debido al temor que ha generado el COVID-19 haya sido transmitido de animal a hombre considerándose una enfermedad zoonótica, debido al que se considera un impacto fuerte de la actividad humana en la naturaleza, porque se indica que tenemos que caer en cuenta que somos parte de esta situación y que este coronavirus, a pesar de que nos esté afectando, nos duela y estemos perdiendo infinidad de vidas, hace parte de procesos evolutivos naturales. Muchas gracias por su atención prestada a esta noticia, que es un impacto ambiental que se ha venido viendo desde comienzos del COVID-19. Muy buenas tardes, la noticia que les vengo a informar hoy es ¿Cómo ha mejorado la biodiversidad gracias al COVID-19? Gracias al COVID-19 han mejorado mucho la biodiversidad en diferentes países, como Estados Unidos, Francia y Colombia. En Colombia, en diferentes bosques, hemos visto que animales que han estado en peligro de extinción han salido nuevamente a las calles o se han reportado en algunas lagunas o bosques. En Estados Unidos hay animales que salen como pingüinos o focas a recorrer el acuario ya que nadie los visita. Esto es un punto positivo para la naturaleza. Muchas gracias. Gracias.